¡Chicas! Espeta y yo iremos a visitar a su abuela. Hay comida congelada y dinero en la mesa. Sasha estarás a cargo de Selena. Pero... ¡y nada de peros! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. ¡Bla, bla, 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 bla! Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. Vamos, Selena. Ven, te agradará. Ven, te agradará. Lo prometo. ¡No! Ya, Selena. ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! ¡Genial! ¡Parece que ya son amigas! ¡Adiós! Oye, ten más cuidado, si no tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? Selena, llama a Polina ahora. La muñeca vino defectuosa. Pero no tengo mi teléfono. Selena, salgo rápido. ¡Ah! ¡La muñeca se volvió loca! ¿Y ahora qué hago? ¡No puede ser! Selena... ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tú, tí, tí! ¡Ah! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué decías? ¡Ahora de tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Tranquila, querida! ¡Ya nadie podrá fastidiarte nunca más! ¿De qué hablas? ¡Ella no es mi enemiga! ¡Se preocupa por mí y me quiere mucho! ¿Lo ves? ¡Ella me regaló estos dibujos de ti! ¡Y ella también te trajo hasta aquí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Acabaste con ella? Espero que esta cosa no nos moleste nunca más. Ahora debemos limpiar todo este desastre. Oh. ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias. ¡Sí! Lo estaba probando. Estoy tan cansada. Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa. Me voy a la cama. Las veo más tarde. Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra. Destruyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras. Ya tuve suficiente drama por hoy. ¡Oye, Selena! ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos. Y si no te gusta, ¡ahí está la puerta! ¡Esto es el colmo! ¡Bien! ¡Quédate allí! Y será mejor que no salgas antes de que regrese, mamá. Blah, 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 blah. No debí haber peleado con Sasha. Ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día. ¡Ah! 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 Ojalá tuviera una amiga nueva. Jugaría tanto con ella. Y ahora tengo mucha hambre. ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro que me encanta jugar! ¡Me encanta todo! Sería muy divertido jugar afuera. El día está tan soleado y lindo. Pero no puedo salir de la habitación. Sasha se molestaría aún más. Tranquila, no hace falta que salgas de la habitación. ¿Y cómo vamos a salir? ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡Ven conmigo! ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡Yo no soy una araña! Eso fue como ir al parque de diversiones. Para eso son las amigas. Juguemos a las escondidas. ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! Yo iré a contar. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí voy! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? ¡Mamá, piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? ¡Mira, no es adorable! ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien. ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! ¡Vamos, entra, rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Mejor saltemos juntas. ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! ¡Jamás había tenido una amiga tan divertida como tú! ¡Oh! ¡Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana! ¡Espera un segundo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. ¡Num, num, num! ¡Selena! ¡Ya deja de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¿Con qué ahí estás? ¡Destrocé la puerta! Puse toda la cazapatas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera. Ya lo verás. ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Casha, te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! También quería disculparme por lo de esta mañana. No sé qué me pasó. ¡Ajá! Está bien. No pasa nada. Estaba muy preocupada por ti. Nunca más vuelvas a esconderte así de mí. ¡Sí! 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 ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ya te cansaste de jugar! Tranquila. Creo que ella ya completó su misión. Y ahora volvió a ser un juguete como antes. ¡Cállate Sasha! Oye, Nana. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¡Ni modo! Mira y aprende, pequeñas saltamontes. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Yo voy primero! ¡Sasha! ¡Mira qué grande es la piscina! ¡No quiero ir! ¡Ya no quiero ir al parque, mami! ¡Ya déjame ir a vigiar y dime qué es lo que quieres entonces! ¡Quiero una muñeca nueva! ¡Vamos, rápido! ¡Conocco un sitio con muchas muñecas! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Chicas! ¡Tómenlo con calma! ¡Mira la piscina! ¡Mírala! ¡Me muero por ir a nadar! ¡De acuerdo! ¡Ahí tienen su maleta, chicas! ¡Lo encontré! ¡Yo también! ¡Nos vamos a la piscina! ¡Adiós! ¡Oigan! ¿Piensan dejarme todo este desastre? ¡Oye! ¡¿Por qué no jugamos con la pelota? ¡No! ¡Mejor vamos al tobogán! ¡Helena! ¡Vamos al tobogán! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Ahora elige cuál muñeca quieres! ¡Esas dos se ven muy adorables! ¡Pero siempre están peleando! ¡Siempre tengo que hacerlo todo yo sola! ¿Esos son gritos? ¡Son mis hijas! ¡Ah! ¡Sasha! ¡A dónde nos lleva! Disculpe, ¿sabe qué sucedió? ¿Qué? ¿No lo sabe? Dos muñecas gigantescas entraron al hotel y secuestraron a dos pequeñas. ¡Fue justo por allá! Mis hijas estaban allí. Debo irme. ¿Y ahora cómo las encuentro? ¡Qué lugar tan extraño! ¿Cómo puede haber una cueva aquí? ¿Ahora sí estás contenta por tus nuevos juguetes? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Les daré un montón de vestidos! ¿Escuchaste eso, Sasha? ¡Cree que somos sus muñecas! No necesitamos vestidos. ¡Necesitamos volver con mamá! ¡Oh, interesante! ¡Me pregunto dónde llevará! ¡Oh! ¿Esa es una estación de trenes? ¡Oh! ¡Qué tren más aterrador! ¿A qué le dices aterrador? ¿Qué? ¿Puedes hablar? ¡Claro que puede! ¿Cuál es el problema? ¿Sabes dónde viven las muñecas gigantes? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Puedes llevarme hasta ellas, por favor? ¡Raptaron a mis indefensas hijas! ¿Y qué ganaré yo con eso? Te daré un gran obsequio. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Chocolate? ¿Caramelos? ¿Qué tal un delicioso y jugoso filete? ¡No, gracias! ¡Ya tengo bastante de todo eso! ¡Quiero tu alma! ¿Mi alma? No necesito mi alma si no tengo a mis hijas. Una vez que me des tu alma, no sentirás, no llorarás ni reirás. ¡Serás un robot! ¡Ay, de acuerdo! ¡Qué hermosas, T-T! ¡Ahora les daré de comer y los consentiré mucho! ¡Estoy 100% segura de que lo que nos dé de comer no será comestible! ¡Este vestido me queda muy ajustado y también me pica todo el cuerpo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Llegamos! ¡La muñeca está a 50 metros de la estación! ¡Después cruza a la derecha! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¿Qué era así? Sí, claro. Qué casa tan enorme. Me pregunto cómo podré entrar. ¡Mamá, mamá, mira! Es otra muñeca y vino por su cuenta. Pero por alguna razón se ve muy triste. ¿No pasa nada? Las otras muñecas la animarán. Llévala adentro y luego ven conmigo. Ahí están durmiendo como siempre. Tenemos que salir de aquí. ¡Ah, mamá! A veces fingimos estar inconscientes para que la pequeña muñeca deje de jugar con nosotras. Sí, y nos hizo llevar estos vestidos tan horrendos. ¿No nos extrañaste, mamá? Sí, claro. Tenemos que salir de aquí antes de que las muñecas regresen. Y bien, ¿cómo abrimos la puerta? No pensé en eso. Tiremos de la puerta juntas. Sasha, ayúdame. Deprisa, Sasha. Creo que está funcionando. Míralas, ¿qué están haciendo? Mira lo que hizo tu muñeca nueva. Oh, creo que se me cayó el teléfono. Y ellas lo encontraron. Están muy distraídas con él. Me pregunto qué estarán viendo. Creo que miran mi canal. Al menos podemos salir de aquí sin que se den cuenta. Deprisa. Te ves muy lúgubre y triste, mamá. Ya ni siquiera sonríes. Deberías estar feliz de rescatarnos. No ha sido nada fácil. Ahora no puedo experimentar la tristeza, felicidad o miedo. Tuve que venderle mi alma al tren Chuchu Charlie para poder salvarlas. Creo que podría ayudarte a ser feliz otra vez. Tranquila. Lo único que importa es que están a salvo. Oh, y hablando del rey de Roma. Mira quién decidió aparecer por aquí. Ay, qué miedo. Ya deja de creer que asustas. No eres más que un viejo y oxidado pedazo de chatarra que lo único que puede hacer es robar las almas de las personas. Un monstruo de verdad no hace eso. Solo los perdedores como tú hacen esa clase de tonterías. Nadie podría tenerte miedo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, sí, claro. Ahora hazte el sordo. Eres tan débil y patético. No, Chuchu Charlie, no es débil, mi patético. Llévate su alma de vuelta. Lo único que hace es choritear y quejarse. Quería devolverla yo mismo. Por eso he venido hasta aquí, niña tonta. ¿Puedo reír otra vez? ¡Sasha, me estoy riendo otra vez! ¡Mamá, sí eres tú! ¡Qué alivio verlas de nuevo! ¿Y? ¿Tanto amor para mí arden a Asco? ¿Ya olvidaron a sus amigas muñecas? ¡Rápido, corran! ¿Por qué no hable en el pilote? ¡Qué santo cielo! ¡Pero qué día de loco! Sí, eso fue increíble. Ven, rápido, contémosle a Sasha. ¡Sasha! ¡Sasha! No vas a creer lo que mamá y yo vimos. La muñeca del juego del calamar está repartiendo pizzas. Ahora trabaja de repartidora. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Sí, ¿puedes creerlo? ¡Ahora abre un negocio! Lo buscaré en Google. No puede ser. Ya lo conseguí. Se llama Pizza Calamar y tiene buenos precios. Revisaré cuánto dinero tenemos. ¡Mira! Aquí hay 25 dólares. Oh, creo que alcanza para tres pizzas. Ya las pedí. ¡Eso fue rápido! Mamá, tienes que abrir la puerta. ¡Ay, está bien! Lo siento, pero no me diste todo el dinero. ¡Aún faltan 10 dólares! ¿Cómo que falta dinero? ¡Pero si lo contamos todo! ¡Sasha! ¿Sacaste mal la cuenta? No, eran 25 dólares. Sí, pero si lees más abajo, dice que los impuestos y los gastos de envío no están incluidos en el precio. ¡Pero qué estafa! ¿Lo ves? Ya no tenemos más efectivo. ¿Aceptas tarjeta de crédito? No, no aceptamos tarjetas. Bien, entonces llévate las pizzas, danos el dinero y lárgate. Lamento informarle que no hacemos devoluciones del dinero después de la compra. Pero yo quiero pizza, muñeca del juego del calamar. Aunque hayas cambiado de empleo, ¿todavía te gusta jugar? ¿Jugar? Si ganas el juego, puedes llevarte la pizza y el dinero. Pero si pierdes, nos haces un descuento. ¿Tenemos un trato? ¡Trato hecho! ¡Pero jugaremos a mi manera! Sí, claro. Así vas a poder ponernos retos imposibles. De acuerdo. Entonces que sean dos juegos míos y dos juegos suyos. ¿Trato hecho? Trato hecho. En mi primer juego, tendrán que apagar todas las velas usando el aire que sale de las botellas al aplastarlas. ¡Oh, ese juego es perfecto para mí! ¡Mmm! ¡Rayos! ¡Te toca! ¡Sí! ¡Sí! Sabes que no tenemos tanta fuerza como tú. Ahora juguemos otro reto. Tienes que dejar caer todas las pelotas por la escalera y al menos una pelota tiene que entrar en el vaso. ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Logré meter dos pelotas a la vez! ¡Buen trabajo! ¡Ok! ¡Mi siguiente reto será un juego de memoria! ¡Oh, no! Este juego no es para mí. Sabes que tengo muchos problemas de memoria. Y yo tengo miedo de estrellarme contra esa pared. ¿Sí? Pues entonces que participe Selena. Yo me encargo. No hay problema si añades un par de casillas más. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡No puede ser! ¡Ahí lo tienes! Eso es lo que pasa por intentar hacer trampa. Así es. Bueno, ya veremos cómo te va a ti. Vamos, Selena Sun. Memoriza bien todas las casillas. Tranquila. He hecho esto cientos de veces. ¿Puedes ver? No. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Eso lo lograste, Selena! Muy bien. El próximo reto es nuestro. ¿Preparada? ¡Siempre estoy lista! El próximo reto será mío. ¡Ya regreso! ¡Esperen aquí! El juego es sencillo. Tienen que soplar todas las pelotas blancas y dejar solo las naranjas. Bueno, ¿quién juega primero? Yo quiero intentarlo. Muy bien, pero ten cuidado. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Sasha! ¡Ah, sí! No fue para nada fácil, pero logré hacerlo. ¡Hurra! Lo hiciste muy bien, Sasha. Ahora te toca a ti. Y si ella también lo logra, entonces sería un empate. No te preocupes, cariño. Algo me dice que no será capaz de hacer este reto. ¡Soy demasiado fuerte! ¡Yupi! ¡Hurra! Debo admitir que jugaron muy bien. La pizza es toda suya. ¡Miren! Dejo todas las pizzas. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Me escuchan? Necesito su ayuda. No sé en dónde estoy. No sé en dónde estoy. Fui raptada. Por Ugi Wugi. ¡Por favor, ayúdenme, hijas! ¡Corre, vamos! ¡Chicos, suscríbanse al canal, por favor! ¡Eso ayudará a que las chicas me encuentren! ¡Eso ayudará a que las chicas me encuentren! Espera. Creo que vi algo. Tal vez sea una pista, Selena. Ajá. ¿Sabes leer jeroglíficos? Ah-ah. Tengamos esto, por si hace falta. Vamos. Ajá. ¡Ajá! ¡Un teléfono! ¿Y cómo podemos bajarlo de ahí? ¡Oh, tengo una idea! ¿Por qué no se nos había ocurrido antes, Selena? Ahora podemos traducir la nota a través del teléfono. Solo activemos la detección de idiomas. Busca el cable del teléfono y conecta el USB. Ayúdame a encontrarlo. ¡Oh, tengo un teléfono! Revisemos si está por aquí. ¡Oh, mira, Selena! Encontré un cable. Pero no veo ningún puerto USB por aquí cerca. ¿Buscamos? ¿Será eso? Sí. Es justo ese. Mira, este es el cable. Y ahí se conecta. Pero no son iguales. Selena, ¿no viste a Oogie Boogie en el espejo? Tranquila, creo que lo imaginaste. ¿Qué? Mmm, qué extraño. ¡Oh! ¡Ahí está! Este sí es el puerto USB. Justo lo que buscábamos. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! Eso fue raro. Ajá. Echemos un vistazo. ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡No se abre! ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oye, creo que no debimos hacer eso. Bueno, está bien. Volvamos a entrar. Escucha, ya estuvimos allí. Mejor por allá. ¡Sí! Está cerrado. Sasha, ¿qué es eso? Así que... Quizás tengamos que buscar la llave en esta esquina. Debe haber una llave para la puerta. ¡Sí! No hay ninguna llave por aquí. ¡Es la llave! ¡Hurra! Tomémosla. Espero que Ugi-Bugi no esté por aquí. ¡Ay, es tan lindo! ¿Pero qué sucedió? Volvamos a entrar, Selena. Sasha, ¿tienes la llave? Creo que la dejé por allá. Revisemos. Debería estar por aquí. ¿En dónde está? ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Selena! La puerta se cerró sola. ¿Y ahora qué hacemos? Intenta poner la llave aquí. Pero no se abre. Mejor busquemos otra puerta. No lo veas a los ojos. No le tengo miedo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sea lo que seas, ya no das miedo. ¡Estamos aquí otra vez! Selena, tenemos que hacer algo para que no vuelva a teletransportarnos fuera. Creo que tal vez no debemos mirar a los espejos. Muy bien. Es una buena idea. Probemos. Esta puerta está cerrada. ¡Oh, cierto! El espejo está a nuestra izquierda. Así que ve a la derecha. Aquí no hay espejos. ¡Mamá! Sí, definitivamente esa no es mamá. Vamos. ¡Mami! ¿En dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Oíste eso? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Tal vez esté en el lático? No creo. ¡Ayúdeme! Pero suena muy cerca. ¡Chicas! ¡Por favor! ¿Qué hacemos? ¡Por favor, chicas! ¡Mamá! ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Hay una estantería aquí. ¿Estás en la estantería? ¿Mamá? ¡Ah! Un candado. ¡Ah! 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 ¡Entremos! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encontraron, chicas! ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Ah! 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 And everything will be all right. Selena. Selena, ¿dónde estás? No quiero jugar a las escondidas. Selena. Ah. Ah. ¡Hola! ¡Ah! Selena, ¿qué haces ahí? ¡Oh! ¿De dónde salió la lava? ¿De dónde salió la lava? ¿Qué haces ahí? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué está pasando con Selena? ¡Suscríbete! ¡¿Eso es?! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Son los muñecos! ¡Selena se transformó justo cuando tomó los muñecos! ¡Suscríbete! ¡Sasha! ¿Todo está bien? ¿Qué es eso? Nada, solo limpio un poco. ¡Ya casi! ¿Por qué no vemos dibujos animados? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!